Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su tercera clase virtual de grado tercero. Listo mis ángeles, resulta que en la clase pasada estuvimos hablando de cómo se alimentan los seres vivos, ¿cierto? Que unos se alimentan de qué? De carne, otros de planta y otros de muchas cosas y que se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros, ¿cierto? Pues hoy vamos a hablar de otro temita que se llama la reproducción en los seres vivos. Resulta que los seres vivos necesitan reproducirse para conservar su especie, para que haya un equilibrio en el ecosistema. Si estas especies no se reproducen y empiezan a haber desequilibrios en los ecosistemas, empiezan a acabar las especies, pues entonces se empieza a fallar todas las especies, ¿listo? Entonces veamos por qué es tan importante la reproducción en los seres vivos. Resulta que hay tres tipos de reproducción en los seres vivos, que son los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos. Resulta que los ovíparos se reproducen dentro de huevitos. Por ejemplo, el pollito, ¿cierto? El pollito se reproduce en la gallina, pone su huevito y lo empieza a encubar hasta que nacen sus pollitos, ¿listo? Esta manera de reproducción se llama ovíparos. Y luego sigue la ovivíparos, ¿cierto? Que son las especies que dentro de la madre, dentro del cuerpo de la madre, se conserva un huevito y ahí hay un hijito. Cuando nace este hijito, entonces se convierte en un nuevo ser vivo y esa especie la presentan, por ejemplo, los tiburones, ¿cierto? Que son una especie de ovivíparos. Y luego pasamos a los vivíparos, ¿cierto? Que son los seres humanos, como se reproducen, así como las mamás que están embarazaditas y que traen a sus hijos al mundo. Y antes de eso los tienen acá en su barriguita, así es que nacemos todos los seres humanos. ¿Listo? Esa reproducción se llama vivíparos. Listo, mis ángeles, recuerden que les voy a dejar en la plataforma una guía para que desarrollen en su cuadernito. Nos vemos en una próxima sección. Chao.